Tenemos que recordarles la noticia de que hay nueva directora del DANE Un cargo que fue desempeñado con lujo de detalles por el doctor Oviedo Y que ahora ocupará Beatriz Piedad Urdinola Beatriz Piedad Urdinola Entonces, ese es tema que les confirmamos a ustedes Porque ya se los habíamos dado El ministro de justicia se pregunta y no responde ¿Cómo será la lucha antidrogas de Petro? Y dice, es un fracaso el sistema actual No, no es un fracaso, no es un fracaso Lo que pasa es que el sistema actual no ha sido bien aplicado El presidente Duque fue muy flojo con eso No se hace la erradicación de cultivos ilícitos desde el aire Que es fundamental para que las cosas funcionen adecuadamente Y si no se utilizan los instrumentos y las ventajas que tiene el gobierno Pues obviamente el sistema parece un fracaso Pero el fracaso no es del sistema Sino el fracaso es de quienes lo aplican Entonces, dice también el ministro de justicia Que van a dejar de perseguir a los cultivadores En otras palabras, cultive tranquilo Haga lo que quiera Saque una inmensa cantidad de coca Que se convierte en pasta de coca En el mismo sitio donde la están cultivando Y después, al paso del clorhidrato de cocaína No hay sino un corto trayecto Y ahí están las cosas De manera que, si la lucha contra el narcotráfico Ha sido un fracaso ¿Qué va a ser esto que no es una lucha contra el narcotráfico? Lo que va a suceder Dios nos tenga de su mano Bueno, vamos a ver qué pasa con el hermano de Piedad Córdoba Ahora se dice que se está esperando un recurso Eso no es un juicio Yo no sé a qué hora lo volvieron un juicio Eso no es un juicio Será una pura disposición administrativa El país requirente Pide que le manden a una persona Que ha cometido un delito Contra el interés de ese país Para juzgarla allá Allá El juicio es allá Al otro lado En el otro país Principalmente en los Estados Unidos De Norteamérica Que es el país donde más se demanda La presencia de colombianos Que cometen el delito de narcotráfico Que afecta la seguridad En salud y la seguridad física De la gente de los Estados Unidos Entonces Vamos a ver qué pasa Con la política de extradición ahora Y con el hermano de Piedad Córdoba Cuando ya se sabe Se dijo Pues sí, seguramente es así Que el presidente Gustavo Petro Ya firmó el acto de extradición Pero ahora viene otro juicio ¿Quién entiende? Nadie entiende Hay emergencia por lluvias En el sur de Medellín San Antonio de Prado Afectado seriamente por las lluvias En la ciudad de Medellín Aquí vemos Sitios de Colombia Afectados duramente por las lluvias Sitios en la Argentina En la India, perdón Donde se dice Que son las mayores lluvias De 90 años en ciertos lugares En cierta ciudad Y en otras partes La sequía más espantosa Especialmente en California Ya está muy entrado septiembre El otoño está a la vuelta de la esquina Esperamos que caigan aguas en otoño Para que se normalicen las cosas En el estado de California Que está en un sitio muy delicado Con unos calores infernales Y con unos incendios enormes Que han provocado verdaderas catástrofes En el estado de California Una pues que parece simpática El presidente Gaviria reúne en su casa A la gente del partido liberal Para hacer un análisis De la reforma tributaria Llegan los invitados Pero el presidente tiene dolor de estómago Y entonces manda a su hijo Simón Para que dirija la reunión Curioso El partido liberal no tiene vicepresidencias El partido liberal solamente tiene El presidente Gaviria En todo caso El hijo de Gaviria Es el que dirige la reunión Cuando al papá le da dolor de estómago Viruela del mono Ojo queridos amigos Hay más de 35 personas hospitalizadas En Colombia por la viruela del mono Eso no es para jugar Como tampoco es para jugar El reto de la viagra Un juguete que se inventaron los niños Para jugar con ese medicamento Que sirve también como estimulante sexual Y entonces lo utilizan Y desde luego produce efectos tóxicos Que tiene a 7 estudiantes intoxicados El tren de Aragua Azota a Bogotá Por obra de quien están apareciendo Las personas metidas Entre bolsas de plástico Y desmembradas Por cuenta de quien La alcaldesa dice que es el tren de Aragua Una organización De visitantes indeseables Como son muchísimos En su gran mayoría son deseables Los venezolanos que vienen a Colombia Pero vienen con ellos Unos bandidos Como los del tren de Aragua Según nos dice La alcaldesa EPS insiste En la falta de medicamentos Ya habíamos dado esa noticia Estamos muy preocupados Están muy preocupadas Las EPS, los hospitales Hay escasez de alimentos En Colombia De medicamentos, perdón Y una escasez supremamente preocupante Los incrementos tarifarios en la energía Eso tiene a mucha gente Especialmente en la costa atlántica Muy preocupado O se paga la tarifa de energía Para estar... ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.